shalom shalom familia les saluda el pastor gabriel pérez y hoy vamos a estudiar la liya número 7 de la parasha número 36 que se encuentra en el libro de babibdar o números que va desde números 1130 a número 1216 esta parasha lleva el nombre de bejaloteja y significa cuando haga subir podemos ver que durante la travesía del pueblo de israel al salir de egipto con rumbo hacia la tierra prometida se dieron a lugar diferentes situaciones a través de las cuales el pueblo probó al eterno y el eterno en su misericordia mostraba su poder a través de un milagro sin embargo en una de estas pruebas entre comillas el eterno se encendió en ira contra el pueblo porque la ira del eterno se encendió contra el pueblo quédate con nosotros para dar respuesta a esta interrogante iniciamos estudio bíblico devocional en la familia para las familias desde israel casa integral una herramienta que revolucionará tu estudio bíblico para shab de la semana con sólo un clic podemos conectarnos contáctanos en nuestras redes sociales israel casa integral acompáñanos en este recorrido de 365 días de enseñanza bíblica la lilla de hoy está en números 1130 a números 1216 y vamos a citar números 1132 al 33 que dice y el pueblo estuvo levantado todo el día toda la noche y todo el día siguiente y recogieron las codornices el que recogió menos recogió 10 homer y las tendieron para sí por todos los alrededores del campamento pero mientras la carne aún estaba entre sus dientes antes que la masticaran la ira del señor se encendió contra el pueblo y el señor hirió al pueblo con una plaga muy mala pero antes de comenzar hagamos la bendición por la kadosh torah barucatá adonai eloheinu melech haolam asher bajar banu mikol haamín benatán lanúe torató barucatá adonai no tenja torah bendito eres tú adonai elohim nuestro y rey del universo que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su torah bendito eres tú adonai dador de la torah como decíamos en un inicio al inicio de este programa podemos ver que durante la travesía del pueblo de israel al salir de egipto con rumbo hacia la tierra prometida se dieron a lugar diferentes situaciones situaciones a través de las cuales el pueblo probó al eterno y en todas y cada una de ellas el eterno mostraba su misericordia pero en una de estas pruebas el eterno se encendió con en ira contra el pueblo veamos que sucedió recordemos que el el populacho la gente que propiamente que no pertenecía al pueblo de israel y quienes juntamente con israel salieron de egipto tenían un deseo insaciable de carne de pescado de frutas y verduras despreciaron esto es despreciaron el manal que el eterno estaba dando bondadosamente todos los días esta actitud contagió a los hijos de israel y lloraron diciendo quien nos dará carne para comer esto lo podemos ver en números 11 4 el eterno que es bueno mostró su poder enviando codornices para que tuvieran carne durante un mes entero pero la ira del eterno se encendió contra el pueblo y muchos murieron por ello la razón fue porque habían rechazado al eterno con su actitud números 11 20 así que todo el trato que el eterno dio a su pueblo en el desierto era con el fin de moldear su carácter y crear un pueblo santo semejante al mashíac y esto me recuerda a lo que dice pablo en santiago 1 del 2 al 4 que dice tened por sumo gozo hermanos míos el que os halléis en diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada así que el trato de dios crea en nosotros carácter así que regresando al pueblo de israel y el trato de dios parte de este trato era la comida el maná fue dado para afinar su carácter el eterno quería enseñarles a estar agradecidos por ese tremendo milagro que les daba de comer todos los días quiero dejarte este pensamiento que considero que es importante el que da gracias antes y después de comer protege su alma de esta mala actitud lo repito el que da gracias antes y después de comer protege su alma de esta mala actitud ¿cuál es esta mala actitud? la ingratitud así que el eterno podía haberles dado carne pescado, frutas y verduras todos los días en el desierto pero no lo hizo ¿con qué fin? con el fin de preparar su carácter para la conquista de la tierra prometida te quiero hacer unas preguntas ¿cómo te está preparando el eterno para la conquista de tu tierra prometida? ¿has podido identificar esta preparación? si no lo has hecho acude en intimidad y en oración al eterno y que te sea revelado a través de su espíritu a través de su ruag el que no sabe vencer sobre sus malos deseos no puede conquistar las promesas mayores el que no sabe dominar sus instintos biológicos no puede ser parte de un ejército santo el que sabe dominar su mente escucha bien el que sabe dominar su mente es más fuerte que uno que conquista una ciudad todo esto quería enseñar el eterno a su pueblo en el desierto y por eso les hizo pasar por lo que pasaban pero en lugar de confiar en su bondad y creer en sus promesas se dejaron dominar por sus instintos bestiales y así rechazaron el trato divino en su vida esas personas nunca llegaron a la meta así que querido discípulo del machia que nos escuchas y que nos acompañas el eterno es el señor de las circunstancias de tu vida si el permite que pases por dificultades y angustias lo hace con el propósito de purificarte de tu pecado de que seas transformado de que hagas ticún todos los días en tu vida cuídate de no dejar lugar a los deseos bestiales de tu carne veamos lo que dice Efesios 4.22.24 en cuanto a la pasada manera de vivir despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad deja que él te purifique de todo eso sea agradecido por lo poco o mucho que tienes y el eterno te confiará mucho más Baruch Hashem Baruch Atah Adonai Notenha Torá Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Haolam Asher Natan Ladnum Mashiach Yeshua bendito eres tú Adonai dador de la Torá bendito eres tú Señor Elohim nuestro Rey del universo que nos dista Yeshua el Mesías la Torá viviente Amén Los esperamos mañana para seguir estudiando la Torá con la siguiente parasha no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Telegram y suscribirte a nuestros canales en Youtube por Radio Génesis 1.28 e Israel Casa Integral Shalom Shalom Amigos gracias por ver el video de el día de hoy con tu control remoto puedes seleccionar el botón arriba de suscribirte y también te dejamos dos videos que también sabemos que van a ser de ayuda para tu vida gracias por estar con nosotros aquí en Israel Casa Integral recuerda es un gran privilegio servir Adonai Amigos gracias por ver el video